Descenso MX Jornada 16 Vamonos Los mejores Jets Porque ya pueden Jets equipos Ya casi se acaba En la jornada 17 Para otra semana Para otro Para otra semana Para otra semana Juegan A ver Quien cae chica Quien queda afuera Vamonos En los partidos Los mejores Jets Portos Dos Minero Uno Locora Dos Zelaya Dos Loros Uno Cacatecas Tres Cimarron Cero Atlante Uno Oaxaca Oaxaca Cero Oaxaca Cero Tres Caminos Cero Lorado Dos Moschegado Cero Jaguares No No Jaguares Ciudad Juárez Ciudad Juárez Cuarto Y Menado Cero Lo que pueden Lo que pueden Lo que pueden Lo que pueden El primer lugar Es Zelaya Con 32 32 puntos El segundo Minero Con 30 Cero Cacatecas Con 29 Portos Cuatro Guapotos Con 28 Cinco Cimarron 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 Con 26 Am 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 Y Es Seis Oaxaca Con 25 O Lorados 7 Con 24 En 8 Con Tante Con 24 Y 9 Locoras Con 22 Y Juárez Con 22 Y Es La razón Que pueden Como pueden Que Piedra uno De De Dorado Y La Tante Uno De Dos Dos Caesique Ese Equipo Caesique Locoras Tienen Perder uno Dorados O La Tante Y También Igual De Otro Equipo Igual Ok Igual Igual Segura Juárez Igual Y A ver Para Va a estar Difícil Para Bajar con Mineros Bajar con Mineros Locoras A Tante Bajar con Loros Esta Fácil Para Tante Para Tante Para Lora Esta Fácil Con Con Tores Caminos Fácil Muy Fácil Y Quede Muy fácil Para Muy fácil Para Ellos Ya Y Va a estar difícil Para Juárez Con Va a estar difícil Con Juárez Va a estar difícil Va a estar difícil Va a jugar con 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 Salaya Y está difícil Ya Ya quedó Acuera Ya quedaron acuera Estos equipos Yo pienso que ya quedaron acuera Ah Locoras Y Y Juárez Ya quedaron acuera Yo pienso Que ya quedaron acuera Vemos para el lunes Vemos para el lunes Bye